Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nomenas y vos, y después sentaremos el detalle de cadascuna de ellas. Sí, aunque el programa más antiguo o donde la gente más identifica a Cáritas con personas sin hogar es el CAI. Sí que es verdad que el área es muy grande. Tenemos el programa de calle, donde un grupo de voluntarios, que me gusta siempre decirlo, menores de 30 años, gente joven, que después de trabajar van con un técnico, con un trabajador social, por la noche, todos los miércoles, a visitar todos los cajeros. Todo lo que nosotros llamamos la ruta de cajeros y donde las personas pernotan, simplemente para hacerse cargo o preguntarles, aquí estamos, necesitáis algo. Luego tenemos el centro de día, que antes de la pandemia estaba en el CAI. La pandemia para nosotros fue un masazo. Sí, fue horrible, pero sí que es verdad que nos permitió que una fundación de Madrid, la Fundación Marqués Gonzalvo, nos cediera un local en la calle Gutiérrez Más y allí poder instalar nuestro centro de día. Un centro donde se están dando servicios muy básicos, alimentación, ropero, duchas diarias, consigna, pero también apostando por la persona como siempre. Cáritas tiene a la persona como primordial. También estamos dando ayuda psicológica, orientación laboral y gestión. Hay mucha gente que simplemente el hacer una gestión administrativa no sabe, no se maneja con el móvil y allí puede encontrar a alguien que le ayude para poder gestionar todo eso. Luego tendremos el CAI, como bien has dicho, hace ya 10 años, es un programa ya consolidado en la ciudad de Gandía. Y luego también tenemos los pisos de emancipación, los pisos que nos permiten también seguir trabajando con la gente de un modo diferente. Siempre hay gente que necesita más tiempo para poder solucionar todos sus problemas y allí individualmente puede residir y el poder estar vinculado con el programa y poder hacer su recorrido en Caritas. Y gestionando su autonomía en esos pisos de autonomía. Centro de Atención Integral, Mohamed, tú ahora tienes 28 años, tú eres de la zona del Centro de África, El Chad. ¿Cuál era tu situación allí? ¿Decides irte a Cuba a cursar los estudios de medicina? Bueno, en el 2012 obtuve mi bachillerato con un grupo de compañeros. Hemos ganado una beca para estudiar medicina en Cuba, precisamente en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Y allí, esto fue en el 2013, casi en el marzo, y empezamos. Y lo que a mí me sorprendió mucho, nunca había pensado estudiar una carrera en un idioma distinto al francés. Porque ya siempre he estudiado en francés y así, entonces di la cara. ¿Sería difícil? Y no, es que di la cara y empecé. Y así me fue muy fácil el idioma. Y así mismo en el 2013 empiezo la carrera de medicina como tal. Y casi a finales de 2019 me gradué de médico y regreso a mi país como médico general. Y luego de ahí, con la precariedad de trabajo, estuve unos meses sin trabajo. Y luego me contrata el Ministerio de Defensa para trabajar como médico general en una zona que está en el centro del país. En una zona de defensa número 3. Y allí estuve trabajando durante un año y por problemas de seguridad que tiene que ver con las guerras y todo. Y tuve que abandonar el país y me encontré aquí en Valencia. Y luego de esto, estuve ahí viviendo con un compañero que hemos estudiado junto en Cuba. Y yo sabía que el proceso que me toca aquí en España es un proceso un poco complejo. Que yo solo no podía resolver esta situación. Y tuve que acercarme al centro de atención integral de inmigrantes en Valencia. Tras explicar mi situación, me mandan aquí en el CAI de Gandía. En el CAI de Gandía es un centro que cuenta con 14 plazas, 12 para hombres y 2 para mujeres. Y son personas con perfiles diferentes y cada uno con su problema. Y contamos con trabajadores sociales, psicólogos y técnicos que están dispuestos a acompañarnos. A cada uno de nosotros, independencia de su problema, mi problema fue porque no tenía los papeles en regla. Porque la protección internacional es un proceso muy complejo. Se necesita un abogado, un trabajador social y muchos más papeles que hay que reunir para lanzar el proceso. Y por eso Caritas me ha ayudado muchísimo en esto. Y también una cosa muy importante que no dejaría de mencionar. Sobre el proceso de homologación de mis títulos aquí en España. Para poder trabajar legalmente como médico aquí en España. Caritas me ha ayudado muchísimo con esto. Y ya, gracias a Dios, todo está en proceso y que pronto saldrá la homologación y que podré ejercer legalmente como médico en España aquí. Supongo que sueñas con ese momento. Sí. En el centro, como dije, contamos con personas de diferentes nacionalidades. Hay africanos, hay de diferentes tipos y hasta incluso religiones. Por ejemplo, yo soy musulmán y yo vivo con gente cristiana, gente atea y nos llevamos muy bien. Y formamos una gran familia entre los residentes y los técnicos porque tenemos mucha confianza entre nosotros. Comentas que todos tus papeles, tu gestión, tanto de la situación personal, laboral, esa homologación de los estudios de medicina que cursaste en Cuba, están en proceso, que están ya al caer, como decimos. Sí, están ya al caer, gracias a Dios. ¿Te planteas si te vas a quedar aquí, te vas a desplazar, te vas a mover por España, te vas a ir a otro sitio? Bueno, de momento no sé, pero hasta ahora el pueblo de Gandía es muy amable y me gusta mucho Gandía. Y hasta ahora no tengo pensado salir de aquí. En cuanto tenga los papeles, si hay alguna posibilidad de poder ejercer aquí como médico, estaría muy contento porque es muy difícil para mí abandonar esa linda familia que he formado aquí, que he tenido aquí. Sí, entonces es difícil para mí. Mientras más cerca esté con ellos, mejor. Bueno, se crean unos vínculos fuertes en esta familia que he hecho de Caritas Gandía. Protección civil es protección internacional. Es Chema lo que acaba de comentar, Mahamad. ¿Es un perfil nuevo, podríamos decir? Sí, a ver, desde el año 20 estamos atendiendo un perfil nuevo, como has dicho, que es toda persona que se acoja a protección internacional. Gente que ha tenido que salir por diferentes motivos, bien sea por tema de guerra, como le ha pasado a Mahamad, bien por orientación sexual, o bien por creencias o credo, que ha tenido que salir de su país con lo opuesto, de un día para el otro. Y se ven abocados a venir a Europa, a España o a cualquier país, y se ven abocados en este caso a la calle porque vienen con lo justo. Entonces son pobres abocados a eso. Porque en el tema de Mahamad todavía conocía el idioma, porque ha estudiado en Cuba, el castellano lo domina. Pero imagínate gente que no domine el idioma y que venga aquí sin saber nada. O sea, es un caos totalmente. Eso nos hace a Caritas plantearnos un nuevo reto. Estamos continuamente esforzándonos en poder atender a todo ese tipo de gente, porque el perfil está cambiando muchísimo, muchísimo. Ya digo, desde protección internacional, como es este caso, como no me canse de decir, enfermos mentales, sin medicación, con adicciones, que también están acudiendo a Caritas y que estamos atendiendo como podemos. Así es. Mahamad, cuando ya estabas ejerciendo como médico allí en tu país, claro, por situación complicada a raíz de la guerra, ¿tú te vas? ¿Te dejas allí familia? Sí, dejo mi familia. ¿Estabas viviendo allí con tu familia? No, estaba viviendo solo, independiente. ¿Pero estabas en contacto con tu familia? Sí, estaba en contacto por teléfono y normal. Y tienes que huir tú solo. ¿Tu familia sigue allí? Sí, sí, mi familia sigue allí. ¿Sabes cómo están? ¿Tienes contacto con ellos? Sí, sí, tengo contacto con ellos, hablo por WhatsApp. Eso es lo que hay. ¿Es duro? Es muy duro, muy duro. Y es que, no sé, a veces yo mismo me digo que no tengo suerte de estar así con mi familia nuclear porque desde el año 2012 fui a Cuba y no regreso, no veo a mi familia. Y luego, cuando empiezo a trabajar, no he estado mucho tiempo con la familia. Entonces, y ahora me toca venir aquí a España y así, no sé. Entonces, es muy complicado. ¿Tú has descartado la idea de que pueda llegar algún momento que la situación en tu país, en el chat, se relaje y poder volver? Ahora mismo no puedo porque yo pedí la protección internacional y de momento no puedo ir a mi país hasta que no cambie la política. Y así, confías que puede llegar el momento. Algún día cambiará. Sí, ¿no? Algún día confiamos, confiamos en que cambie todo. Has dicho antes esa ayuda que recibes a través de Cáritas, la ayuda de asistentes sociales, encuentras sobre todo esa ayuda, eso iba a decir, ahí va, la ayuda psicológica. Y quiero que tú, como receptor de esa ayuda y Chema, como consciente de la necesidad que tienen estos perfiles de esa ayuda psicológica, ¿podríamos decir que es fundamental para que día a día estéis bien? Sí, muy fundamental. No hay algo más importante que recibir los abrazos de Chema todos los días. Y cuando uno necesita, se recibe los abrazos no solo de él, de otros técnicos, la sonrisa de ellos y siempre están atentos y nos preguntan de nuestros problemas. Están dispuestos, están abiertos a resolvernos todo y hasta incluso si queremos tomar un café con él, nos puede invitar a salir y a sentarnos en un lugar tranquilo y a hablar. Eso es lo más importante. Es completamente una familia para nosotros. Es fundamental, Chema, esa ayuda psicológica para, porque estamos hablando de situaciones muy duras y extremas. A ver, nosotros, el grupo de técnicos del área la componen un grupo multidisciplinar, ¿vale? Hay psicólogo, hay trabajadora social, hay TASOC, hay TIS, que bueno, hay dos técnicos de intervención, hay un técnico de prelaborales. Y bueno, yo soy un poco el que coordina el tema, que soy el que menos hace. Pero sí que es verdad que te enfrentas, como he dicho, a unas realidades que hace unas semanas celebramos la Semana de Personas sin Hogar. Y yo siempre decía que hay veces que las situaciones había que ponernos en sus zapatos. No entendemos, yo muchas veces, cuando las primeras entrevistas me gusta hacerlas a mí, porque yo soy como Alejandro Sáenz, trabajo con el corazón. Entonces, cuando ves esas situaciones, te planteas muchas veces que no sabes si tú mismo las podrías aguantar. Entonces ves la fortaleza del ser humano y la valentía. Pero yo muchas veces, el tema de Mahama, yo no sé si sería capaz de dejar a mi familia, de salir de mi país, de salir corriendo y de enfrentarme a una realidad que no sé cuál es. Porque mañana no sé qué va a pasar. Y como él, hay muchísima gente en Gandía, que no solo Cáritas, sino cualquier organización humanitaria que está echando una mano, que son perfiles que están ahí. Te das cuenta de lo privilegiados que somos a veces. Así es. Lo que tú acabas de decir, cuando estaba escuchando a Mahama, lo estaba pensando, no sé si yo sería capaz de vivir, de afrontar o de tomar esas decisiones. ¿Saliste del día a la mañana? ¿Tuviste tiempo de preparar tu vida? No, no tuve ni tiempo. No tuve ni tiempo. Solo recogí mis cosas importantes, mi pasaporte, mis diplomas y una mochila. Y ya. Más nada. No tuve ni tiempo de hacer cualquier otra cosa. Supongo que despedirte de tu familia tampoco. No, no me despedí. ¿Cómo hubieras querido? Yo no me despedí hasta que salí del país. Estuve en Camerún. Luego fue que le llamé, que yo estoy en tal situación. Así que tengo que preparar un proceso de visado para salir de aquí. Sí. Entonces tuve que llamar a mi hermano, que me mandó algunos documentos para el visado, todo. Y ya de ahí me encuentro a España. Ya de Camerún viniste directamente a España. Sí, sí, sí. Saliste de... Sí, sí, de Camerún. Sí, sí, de Camerún. ¿Medicina? ¿Te has especializado en algún campo? ¿Te gustaría seguir...? Sí, me gustaría seguir como especialista en traumatología. ¿Traumatología? Sí, me gustaría este... Perfecto. Pues ponemos el punto final a esta charla. Antes de nada, por supuesto, siempre es un placer hablar de todo el trabajo que hace Caritas Gandía. Y Mahamat Kolighe, queríamos agradecerte que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Así con nosotros, porque no todo el mundo está dispuesto a hablar de su vida y menos en esos extremos. Bien. Y todo un referente. Eres de fuerza, de valentía y de mirar hacia adelante, ¿no? De eso se trata. Muchísimas gracias. Y esperemos que aquí o en el chat donde sea te veamos... Si tienes una foto ya con el uniforme de médico, lo envías sonriendo. No, no. La sonrisa no la has perdido. Eso es importante. Bueno, gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. Echeba, muchas gracias. Es un placer siempre por el tema tan importante que feu. Si me permitís dos minutos, agradecer no solo la oportunidad que nos dais siempre. Siempre he dicho que Caritas somos todos. Vosotros sois nuestra voz y llega mucha gente. Pero también agradecer no solo al equipo técnico que se deja día a día todo su esfuerzo, sino a tantísimo voluntario, gente anónima. Porque nosotros, a mal, pues somos la cara visible, pero tanta gente anónima que está allí haciendo muchísimo más trabajo que nosotros con ellos, sin conocerlos, apoyándolos y tomándonos un café, como hemos dicho. O simplemente escuchándolos, que es lo que nos hace falta mucho. Es dignificar, poner dignidad a la vida de todos y cada uno de ellos. Pues muchas gracias por lo de hacer ECO. Somos empresa con corazón. Así lo dice Caritas Gandía. Sacamos el corazón para hablar de estas cosas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ya han visto, son realitats que tenemos así, la de Mahamad, que está mejorando la situación por esa injusticia de esa protección internacional que ha tenido que demandar. Está fugiendo de la guerra en la zona del chat, después de currárseo, de trabajar, para hacer algo en la vida. Y por esas injusticias bélicas, pues ha tenido que fugir. Y se atendrá de todo, la su formación, el su trabajo, la su familia. Pero es bien seguro que lo aconseguís de momento gracias a la ayuda de Caritas Gandía. Y nosotros volríamos contar o compartirlo con todos ustedes. No res más. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante. Tu escudo contra los ácaros. Que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta. La mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado. Lista para su uso. Desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte. Calle Palmera. Polígono Industrial de Miramar. Teléfono 96 280 2087. AgroSafor. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. AgroSafor. 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 Gracias por ver el video.